Bueno, pues, darles la bienvenida a Camila Ernesto, de verdad que es un privilegio poder compartir una tertulia cinematográfica a partir de sus obras. Y, pues, tener este diálogo nos acompaña también el maestro Carlos Santa. Y, pues, vamos a iniciar como con una ronda, un poco como presentarnos, pues, para quienes nos van a acompañar en estos, en esta orita de tertulia cinematográfica. Camila, entonces, te doy los mandos, un poco que nos cuentes un poquito de tu perfil como artista. Entiendo que vienes también de las plásticas, ¿no? De las artes plásticas. Sí, señor. Hola, Andrés. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y qué rico estar acá con ustedes. Sí, yo tengo una formación de arte. La hice una parte en Colombia, otra parte en Francia. Y luego, poco a poco, fui llegando al cine, casi sin querer. Pero, pues, aquí estoy. Ya he hecho tres cortometrajes y estoy preparando mi primer largo con el FDC, el Fondo Colombiano, que tenemos que defender en este momento. Y ya. Vale, perfecto. Y, pues, nos acompaña Ernesto Baca desde Argentina. Un poco, Ernesto, que nos cuentes para la audiencia un poco de tu obra y de tu trayectoria. Bueno, gracias por la invitación. Sí, hace varios años que estoy transitando el camino del cine, el cine en sus más primitivos aspectos. En principio, por una adicción que tengo con el material fílmico. Y, bueno, pero tampoco me limito a seguir probando con otras alternativas la imagen. Me gusta siempre estar ahí como viendo que se puede crear de nuevo la imagen, que se puede sorprender al ojo nuevamente con algo. Tengo una decena ya de largometrajes. Y, bueno, cuando tengo ganas de trabajar solo, hago cine experimental. Y cuando tengo ganas de hacer un cine más con amigos, hago películas, largometrajes. Más o menos mi vida va entre esas dos cosas. Bueno, y ahorita le doy paso a mi compañero, el maestro Carlos Santos. Carlos, bienvenido a esta charla. Gracias, Andrés. Gracias, Ernesto Baca. Gracias, Camila Beltrán, por estar acá. Soy artista visual. Me gustaría decir que soy ilusionista. Me muevo entre la plástica y la animación. Y estoy acá porque hace unos años conocí a Andrés en el Festival de Cine Toro y me pareció reimportante abrir un espacio para lo que llaman el cine experimental, que es el cine de las plásticas, en el fondo. Entonces, por eso estoy acá, muy interesado en hablar de sus trabajos. Bueno, y bueno, pues, por último, para la audiencia, mi nombre es Andrés Úsuga, soy director y programador de Cine Toro Experimental. Y este espacio que tenemos hoy es posible gracias a dos genios, a dos amigos que tenemos al otro lado del Atlántico, a Alberto y a Rafael, que tienen un espacio maravilloso desde hace unos años, que se llama Cinematic, un espacio con el que ya hemos hecho algunas colaboraciones, donde buscamos precisamente poder distribuir y exhibir cine latinoamericano en Escocia, principalmente, pues, en Edimburgo. Pues, a ellos muchísimas gracias por facilitar este encuentro. Y, pues, vamos a hablar de sus trabajos. Pues, yo quisiera empezar, que me pareció, digamos, en el ejercicio, en el reto que nos ponían Rafael y Alberto, con sus trabajos, yo encuentro dos orillas, ¿no? De un lado, Camila, digamos, con una obra un poco más, digamos que dialoga un poco más con el relato, como lo conocemos, que conocemos, pero un relato muy particular del cual ahora creo que vamos a entrar a detallar. Y, por otro lado, Ernesto, que va hacia el no relato, ¿no? Esto me pareció atractivo, como tener esas dos orillas, porque en nuestra experiencia un poco como que lo experimental a veces se habla de que es el no relato, ¿no? Pero, precisamente, en la diversidad que podemos encontrar en lo experimental, podemos encontrar estas tendencias y podemos encontrar, identificar diferentes maneras de apropiación sobre lo experimental. Por un lado, quienes dialogan con el relato y otros quienes no les interesa el relato. Y, pues, quiero empezar por Camila. Y, un poco, viendo tu trabajo, había algo que me llamó mucho la atención, en el caso de Pacífico Oscuro, que estamos hablando, algo que yo llamo como el conjuro, ¿no? Estas voces que nos hablan desde el mar, estas voces que nos, esta fuerza, esta vitalidad, que está impregnada, en este caso, en los personajes del Pacífico colombiano. Y, un poquito, como que nos hables un poco cómo llegaste a, digamos, a descubrir estas voces, estas voces que todavía claman por, por esa conexión con lo natural, ¿no? Con la tierra, con el mar. Bueno, digamos que ha sido siempre algo que, digamos, he buscado. Digamos, hay que decir que yo considero el trabajo del cine, más allá de experimental o no, sobre todo un trabajo para mí de que se acerca más, como tú decías, hablas de conjuro, pero se acerca más como a la brujería, o ese es el aspecto que más me interesa. En esa búsqueda de lo que es mucho más que nosotros, ¿no? Y una cierta trascendencia y una cierta, pues sí que tiene que ver con el mundo de lo invisible y de cómo hacerlo visible, ¿no? Y entonces, digamos que eso es algo que es mi motor, ¿no? De trabajo. Y que, poquito a poco, digamos, llegando a Cali y empezando a, más bien tratando de escuchar y tratando de escoger qué era y de aprender y de escuchar, me encontré con esta riqueza increíble que sí sospechaba y que es como algo que todos sabemos, pero al mismo tiempo que son cosas que uno no sabe hasta que no las confronta completamente, ¿no? Y digamos que eso fue un gran encuentro y es innegable que todo lo que tiene que ver con las culturas que tienen esas raíces y que nos pueden abrir hacia, digamos que yo lo llamaría, el mundo no occidental, pues, ¿no? Y todas esas culturas en las que el mundo es otra cosa que más allá, más allá, ¿no? Y que entonces, digamos que en el caso del Pacífico Oscuro es toda esta experiencia y oralidad afrocolombiana que me pudo transmitir Elena, que fue lo que más me interesó, pero que considero que va más allá de ellos, ¿no? Y que nos toca a todos y ese era también el gran desafío, como entrar y dialogar con eso. Si se puede o no, o hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a todos? Porque más allá de que sea solamente una cuestión de una cultura nomás, ¿no? Antes de hacer este encuentro, hablábamos previamente un poco como de tú estuviste, digamos, fuera del país un tiempo y estás ahora de nuevo y estás como reconectándote un poquito. Cuéntanos cómo llega esa conexión con Cali, con el Pacífico de nuevo. Sí, pues, sí, después de 13 años de estar en el exterior, digamos que era muy importante para mí hacer una primera experiencia de trabajo en Colombia y tenía muchas cosas, tengo todavía muchas cosas que me mueven aquí y resulta que fue algo súper intuitivo. Yo pasé mis vacaciones adolescente en Cali y digamos que ya con la distancia y con el tiempo me sentía que tenía que hacerlo allá y no sabía muy bien por qué, la verdad. Y poquito a poco se dio que cuando llegué a Cali a hacer esta búsqueda, me encontré con esta presencia musical tan fuerte y tan importante que viene, viene de allá y entonces me dije, ah, es eso, es eso lo que me llama y pues no me equivoqué porque hice encuentros no solamente con Elena sino con los chicos y con el Pacífico también que no lo conocía. Bueno, Carlos, te doy el paso un poco para que hables con nuestro otro invitado, con Ernesto. Sí, voy a dejar de... Bueno, lo notable de la reunión es que se presentan los trabajos como trabajos muy distintos, pareciera, que entonces lo que se llama un cine experimental no tiene tampoco muy claro como subsentido cuál sería el punto en que estoy sintiendo muy evidentes las diferencias que se presentan. Pero ambos, por un lado, son muy buenos. Pero por otro lado, hablan del mismo tema, me parece a mí, que es la pérdida de las raíces, la pérdida de la cultura, la pérdida de los elementos que nos vinculan a una comunidad. Este nuevo poder que con su invasión del entretenimiento saca o excluye, digamos, o tiende a determinar las formas particulares de cultura. En un caso de la cultura afrocolombiana, el pacífico, donde esa fina reflexión poética, se podría decir que es, no es propiamente un documental, es una reflexión poética precisa en el texto, en el planteamiento, justamente el tema, directamente dice, se están perdiendo estas raíces, es muy importante tenerlas, no solo las espirituales, sino incluso las físicas, las reales, con la naturaleza. Y en el caso de Ernesto, en cuanto a una reflexión ya más pesimista, hay como una muestra de estos jóvenes bailando que nos muestran que está viva la cultura. En el caso de Ernesto, es un poco más pesimista, vista más desde la cultura occidental, donde están todas esas referencias a Ruth Mann, Richter, Egelin, Melié, Maglaren, evidentemente, desarrollados de una manera muy sabia, más preocupados ya en la textura, ya no es la observación precisa de Camila, que tiene una simbología con el cangrejo, que utiliza muy precisamente la simbología en sus incendios, para mostrar esa imagen tremendamente apocalíptica de lo que está diciendo, la significación profunda que da la imagen a la palabra. En el caso, en cambio, de esta velocidad, esta fractura, es como digerir toda esta cantidad de imágenes que nos llegan y cómo hacer de eso algo. En un paso, tal vez, avanzar adelante en la desaceleración y de las dificultades que tiene la cultura para sobrevivir frente a este marco. El entretenimiento dentro de este marco del cine y el lenguaje cinematográfico como un negocio. No sé qué piensas sobre toda esta cantidad de verbatrías que alcancé a decirle tan poquito tiempo. Hola. Muy, muy de acuerdo. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que decís. Yo creo que, bueno, en mi caso, un poco no vi la película, pero si tuviéramos que armar un puente entre estos relatos y por lo que acabo de escuchar de ella, bueno, creo que también un poco la idea de llevar al cine a un lugar primitivo, ¿no? O un lugar sin origen. También me interesa ese punto, ¿no? De fragmentar el relato histórico. Todo el cine está montado sobre el relato histórico. Entonces, no podemos zafar de nuestra percepción que tenemos del tiempo, de nuestras cronologías, de nuestras fechas. Y atrapado de un sueño o del otro es un poco ir en búsqueda de ese cine primitivo, ese cine de las cavernas, si se quiere, ¿no? Así de las primeras manifestaciones del arte. Yo creo que el cine es un arte cavernal, ¿no? Me parece que es como... Nunca salimos de las cavernas. Estamos ahí intentando ilustrar qué son esas imágenes y qué significado nos traen también a nuestras vidas. El intento por palmar un signo de vitalidad que encuentre, digamos, un camino o un servicio a las cosas, a la vida o lo cual lo que sea. Estamos ahora en un proceso de solución de sentidos. Creo que más fragmentada la realidad no puede estar. Y mi idea también es un poco ir en búsqueda de esa fragmentación. Creo que hay un adhesivo que está cada vez menos adherente. Y, bueno, un poco los sueños son interpretaciones y un poco también la idea de llevar la mirada hacia ese lugar. Es un intento de poder reflexionar sobre las imágenes o interpretarlas libremente. Es contenida dentro de un libro histórico, dentro de una historia, dentro del desarrollo, del final, del capítulo, ¿no? Es como un todo contenido, como un mural. Es una especie de mural donde se van desarrollando diferentes ítems. Las tiendas que tienen que ver con... Y mi cuestión plástica también, con el desarrollo plástico que encuentro a través de experimentar con las imágenes. Para mí también, la idea de cine experimental siempre tiene que ver con una marginalidad. Porque si hay una centralidad que ocupa un cine y que, bueno, y todo lo demás que no ocupa esa centralidad, empieza a caminar de forma periférica en torno a esa idea de centro. Y creo que el cine experimental siempre va rodeando todo eso de alguna forma. Todo lo que se construye a partir del relato histórico. O que lo cuestiona de alguna forma. Seguir la intuición, ¿tú qué piensas, Camila? No, totalmente de acuerdo. Claro, pienso que esta cuestión que dice Ernesto de mural, digamos, yo pienso que se ha olvidado mucho y se tiene como si fuera algo que ya estuviera totalmente inventado. Entonces hay un cine que se da por hecho y que no se puede, o no se puede, no, como que no se atreve a cuestionarlo o a preguntarse. Y es lo que dice Ernesto, que para mí, digamos, que está la cuestión de desde cuándo podemos poder ver la pantalla como una superficie. Y eso es como la base y como volver a ese principio en el que es una superficie y no es una ventana a la que tenemos que ver sin filtro y tenemos que estar en una posición de inmersión como si la realidad realmente fuera algo que ya estuviera también de por sí actado y que no tuviéramos la posibilidad de preguntarnos, pero que es todo esto, ¿no? Y esas son las preguntas, supongo, o yo lo entiendo así primitivas también de las que puede hablar de pronto Ernesto, que simplemente volver a la relación del hombre con la imagen, del hombre y la mujer con la imagen, con una sombra y con una superficie y dónde estamos todos ahí, ¿no? Ese es lo común de los dos trabajos, la reflexión, los ponemos dentro de la onda de Bartes que considera que la verdadera filosofía la hace el cine porque contiene el tiempo, en tu trabajo está el pasado, el presente y el futuro, Camila. Y tienes unos símbolos muy precisos de una observadora de la realidad tremenda. Sin duda, había una especie de un guión, ¿cómo lo construiste? ¿Sabes? Símbolo de los cangrejos, el de los incendios en las montañas, etcétera. La verdad, tengo que decir que yo tenía, ¿cómo decir? Teníamos una semana de rodaje y tuvimos muchos problemas. Esa semana fue la semana, no sé si se acuerdan, del paro, de los famosos toques de queda del 2019. Bueno, digamos que todos los problemas que pude tenerlos tuve y digamos que sí, había un deseo de hacer algo un poco más, ¿cómo decirlo? Sí, más largo y un poco con más narración, pues. Y resulta que la situación no lo permitió, pero de eso salió algo que tiene esta forma casi que de poema, ¿no? Y que de todas formas encontró su forma, como era, digamos, las imágenes en Super 8 del mar y de las ballenas las hice yo sola y eran como parte de mi investigación, pues, o de mi experiencia, de hecho, todo el Super 8 y finalmente, pues, yo decidí incluirlo y digamos que yo ahí como que, como que, ¿cómo se dice? Está fea el productor que me mandó a hacer una ficción y que llegué con esto, pero bueno, digamos que es así como me parece que uno no puede hacer, o sea, digo que de todas formas el mundo siempre confabula para que uno haga lo que tiene que hacer, me parece, y que obviamente reivindicó totalmente y me parece que esa era la forma también dentro de lo que dice Ernesto del fragmento que tenía que tener algo así, ¿no? Me parece. Quisiera, aprovechando esta última parte, Camila, donde un poco nos revela como su proceso creativo, pues, preguntarle a Ernesto un poco que nos cuente cómo fue de su trabajo ese proceso creativo para llegar, digamos, yo siempre pienso que las obras nunca concluyen, siguen trabajando, lo que pasa es que el problema es que en algún momento toca decir vas hasta aquí. Tal cual. Sí. Bueno, este trabajo creo que, bueno, es producto del confinamiento, básicamente, ¿no? Como toda esta cosa de no poder salir y estar encerrado y, bueno, ahora como una especie en donde uno se tiene que poner creativo para pasear a modo estúpido, digamos. Entonces, bueno, tuve que activar todo nuevamente, digamos, todo el taller analógico que tengo y empezar a desarrollar herramientas y empezar a probar y empezar a buscar y, bueno, este, hasta ahora venía bien con el Super 8, el 16, y ahora me quise expandir un poco con el 35 milímetros. Entonces, este, yo había tenido ahí un trabajo en el 2005 que se llamó Samoa, que es un arretraje del Super 8 que ganó un premio del Bafisi, los primeros Bafisi, que lo pude ampliar a 35 milímetros y recuerdo que fue muy criticado, que todo el mundo me dio leña porque no podía hacer un trabajo experimental tan largo y tan, ¿no? Entonces, fue, fue como bastante catastrófico como fue recibida esa película, pero, de algún modo, como, como, fue como un quiebre también para, para el cine que se estaba haciendo acá, para, para muchos cineastas decir, se puede, mirá lo que hizo este, ¿no? Como que le dio como mucho impulso a muchos artistas que venían detrás, que venían como amagando a hacer algo y que, bueno, cuando vieron una cosa así dijeron, bueno, nos tiramos todos. Entonces, este, y después, bueno, estuve viviendo cuatro años en México, volví ahora para la pandemia y, de repente, me encontré con unos rollos que estaban aquí de una primer copia de ese largometraje de Samuel, el primer acto y digo, bueno, voy a empezar a trabajar sobre esto, de no, voy a hacer un fun footage sobre mí mismo, digamos, voy a hacer como un auto fun footage, digamos. Entonces, agarré y empecé a encontrar mi propio material y lo empecé a trabajar plásticamente, lo empecé a intervenir de diversas formas y, básicamente, esa, Samoa trataba de eso, ¿no?, de dos chicas que se soñaban a sí mismas, era como, era una especie de palíndromo, o una construcción en palíndromo, digamos, de, en dos actos, de dos sueños, de dos chicas que se soñaban a sí mismas, que no sabía quién se soñaba a quién. entonces, entonces, este, voy a hacer de nuevo, voy a hacer una reversión de Samoa, pero pequeña, digamos, ¿no?, condensada y como con más intervenido el material y trabajando más. Entonces, ese material, curiosamente, había sido en blanco y negro, pero no había material blanco y negro, con lo cual, esa emulsión con la cual se hizo el blanco y negro era emulsión color. Entonces, si a la emulsión color uno la empieza a trabajar, dentro del negro están todos los colores y entonces, ahí empecé a desintegrar todos los colores, a empezar a ver que, a sacar todos los colores que había dentro del negro, digamos, ¿no?, a empezar a utilizar la película de una forma plástica, a ver que el color que estaba dentro de la película, dentro de la fotografía, era algo que yo podía seguir trabajando mucho más todavía, ¿no? Entonces, empecé a intervenir, bueno, con agua destilada, ácidos, un montón de... ¿Usas un colorito? Es muy poco, sí, más que bien agua de lluvia, mucha agua de lluvia y bueno, ahora en mi casa que estoy ahora en mi taller, tengo una inmensa terraza donde tengo un montón de recipientes por todos lados con agua de lluvia y bueno, igual este año ahora estoy en otra búsqueda, pero en ese momento me interesó seguir explorando el color sobre todo de esta forma y bajo, digamos, como la base de ese, digamos, de esa película y de lo que podía ser el material, fui encontrando como una evolución de la forma, ¿no? porque el ojo siempre busca patrones, no podemos dejar de buscar patrones, nuestro cerebro busca patrones todo el tiempo, entonces de esa forma como elabore un relato, digamos, de un desarrollo de formas que van pasando de una cosa a la otra, por más de que no haya como un relato, hay una especie de transformación de la forma, como que ahí como se ve a la chica que sueña, digamos, está presente todo el tema único, que finalmente las imágenes son un producto de nuestra imaginación. Tú tienes un ángel negro, un robot negro que se presenta como el elemento negativo, yo creo que es una diferencia de los elementos que diluyen y enfrentan la cultura, como esa fuerza del inconsciente para protegerse de la racionalidad, del racionalismo y usando otras estructuras tentativas, lo mismo que pasa con Camila, la estructura de la racionalidad de Camila es un relato poético y lo que decía con unas imágenes súper precisas, no es el volumen de la imagen, sino la imagen reflexiva, Camila, le quería preguntar dos cosas, uno, por las piezas musicales que te diste, la de Parió la Luna, Luna Chonta, Yurumangui, Territorio de Paz y preguntarte por el símbolo de los cangrejos ¿por el qué? Símbolo de los cangrejos que usas al final y en otro punto muy lindo que hay una pañoleta tal vez de una chica en el piso, bien interesante. Sí, bueno, respecto a la música, pues es la música que, digamos, que ellos tocan, es lo que, digamos, como decir, hace parte de, de hecho, con los jóvenes era más complicado porque ellos, aparte, hacen su reggaetón y sus cosas, pero, digamos, que lo que tienen un poco y que les sale un poco así, es eso, hay veces, digamos, que era como que, ay, pero por qué no podemos cantar nosotras que nos gusta ni eso, pero era como todo, yo me metí en el programa, en el programa desde la alcaldía que iba ya un profe a un poco apoyar todas estas formas, entonces también me cuestionaba eso, ¿no? Como ellos mismos, es difícil también encontrarles, como que llamarlos ahí a ese mismo punto, ¿no? Y eso me, también me interesaba mucho, pero finalmente te pones a ver que después de, que empiezan, se van, se entregan totalmente y son buenísimos y sienten eso como nadie, ¿no? Entonces, esa era un poco las canciones, pues, que ellos, digamos, que ensayaban con este programa y que entonces incluimos ahí y que para mí, yo hasta las quería subtitular, pero bueno, decidimos, no, pero para mí habla, o en todo caso yo encuentro una resonancia con, no sé, como que todo se conjuga, ¿no? Y con el relato que estaba haciendo. Y la otra que sale de Yuru Mangui, ellos sí son, es una grabación que yo hice en el Petronio yo misma y que luego los busqué a ellos y pues el Petronio, le cuento a Ernesto, es un festival de música muy importante en Cali en donde van representantes de, tú me corriges, me corrigen si lo digo mal, pero van representantes de la zona del Pacífico colombiano, de los pueblos y gente que realmente está haciendo música y casi siempre son de forma empírica, pues, y entonces tienen la posibilidad de tener un escenario, cosa que no sucede pues mucho, ¿no? Durante ese momento del festival y creo que es un concurso y bueno, en fin, el hecho es que yo descubrí este grupo que eran muchísimas personas que creo que son de Buenaventura si no estoy mal o de un pueblito cercano y pues los vi y me encantó y esa misma grabación que yo hice fue la que puse en la película y luego los contacté y es que hace eso pues entonces ya uno encuentra esa marginalidad, uno encuentra que es gente realmente que es, difícilmente tiene voz y es eso lo que, pues, lo que me interesa porque toda la fuerza de la que hablábamos ahora viene de ahí, no viene de ningún lado más sino de ahí. Y la otra pregunta que me hacías de respecto a los cangrejos, fue un símbolo que yo imaginé como esta especie de referente obviamente al mar, pero si había un toque como de terror, pero terror a lo positivo, quiero decir, era realmente este elemento que venía un poco monstruoso y pienso que en la sociedad colombiana y latinoamericana por nuestro pasado y nuestra educación católica tenemos mucho miedo siempre de lo monstruoso y entonces ahí yo la idea era darle la vuelta y más bien encontrarle una especie de respiro y de salvación en eso que es un poco también con lo que estoy trabajando ahora para largo que es como la, y por eso digamos el título de la película también porque lo oscuro, lo oscuro es lo que más me interesa pues y lo que pienso que hoy en día nos hace falta, nos hace falta amar y encontrarnos con en esta profusión de luz LED pantalla nos hace falta y nos quitan creo que la oscuridad bueno, aprovecho un poquito para recordarle a nuestra audiencia que nos encontramos con Camila Beltrán directora colombiana y Ernesto Vaca ambos artistas experimentales y que esta charla es en el marco del tríptico de cine experimental Gates Play Spring que va en las fechas del 21 al 28 de mayo y que pues que sigan toda la programación que el equipo de Cinematic tiene pues para todos ustedes quiero aprovechar un poquito y conectar contigo Camila un poco ahora bueno las fiestas del pacífico colombiano el Petroneo Álvarez es un festival emblemático en esta región es un festival que ha tomado muchísima fuerza y sobre todo por un tema de reconocimiento de la cultura afro en nuestro país que siempre ha sido marginal y que gracias a este evento pues se digamos se les empodera y se hace visible para el resto del país un país como nuestro que es de varias regiones ¿no? de mucha diversidad y yo quiero conectar un poco con una cosa con este tema de la tropicalidad ¿no? que tiene que ver precisamente con con esas voces con esa mística ¿no? en tu caso en tu trabajo Camila esa mística en esa voz de esta mujer cantadora del pacífico que es un jubilar ¿no? que va llevando un poco la voz que iría un poco que nos contaras de ese proceso con ella y en el caso de Ernesto digamos también esa voz esos textos que están allí casi como esos poemas que pones en esa presentación fractal que tienes de tu voz que nos expliques un poco cómo relacionaste esa parte primero camino bueno ese texto fue fruto de un encuentro pues con Elena y de digamos que yo lo reescribí a partir de lo que ella me contaba quiere decir que después de hablar mucho yo luego hice como un trabajo de edición en lo que ella me decía y luego lo volví a escribir pero todo parte de las cosas que ella misma contaba entonces es alguien que es una persona muy importante en el oriente de Cali que lleva que tiene un trabajo muy importante justamente de reivindicación y de transmisión de toda la cultura afrocolombiana en este momento y ella está muy comprometida también con muchas causas políticas y entonces digamos que eso es un poco lo que sale en primera en primera en primera en primer plano cuando uno habla con ella y esa fuerza y digamos que yo me permití un poco hablar un poco más allá quiero decir obviamente que estaba todo el tema del desplazamiento de cómo llegó ella y de todo eso que es una historia absolutamente increíble pero pero luego yo empecé a interrogarla más sobre sobre estas especies de espantos y estas especies de seres que estaban en que hacían parte como de sus creencias y me encontré con cosas maravillosas muy cómicas también y que ella cuenta con una sonrisa de oreja-areja respecto inclusive al conflicto entonces es una mujer muy empoderada y que digamos que me transmitió todo eso y que luego con eso fue que yo construí que construimos lo que es la voz en off Ernesto sí bueno en mi caso fueron frases de un texto de Mark Fisher que me impactó mucho sobre estos estados represivos en que vivimos y toda esta cuestión de internet y de la forma en que somos controlados hay una sociedad de control detrás de cada pulso electrónico que nosotros enviamos a través de nuestras computadoras entonces también un poco es como nada más que atrapado en el sueño de otro es como es como un panfleto digamos que bueno el hecho de que haya un robot que nos está controlando esa mirada que ejerce el otro ya no es una mirada inocente entonces y hasta en los sueños podríamos decir que esa mirada también está presente digamos ¿no? entonces por eso quizás tengamos un tiempo un poquito más pesimista o apocalíptico digamos el tono del conglomerado visual porque esa mirada ya no no es una reconciliación con los modos más naturales al mismo tiempo operan como una especie de alerta sobre lo que de cómo nosotros filtramos filtramos las imágenes ¿no? o las asociaciones asociaciones que hacemos con con estas imágenes no sé si está bien o sigo hablando la imagen nos cayó un poco es poesía lo que hacen los dos sin duda y maravillosa esa esa paleta enorme expresiva que tenemos ¿no? que es justamente la que nosotros está viendo en los medios ¿no? eso de ver el cine como 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 lo tiene Ernesto una paleta casi que pictórica que nos hace puente con la pintura también expresionista y la poesía simbólica precisa y con una temporalidad enorme y en Camila también sentí las velocidades jugabas un poco con esto tal vez para señalar ciertas partes mágicas lo mismo las texturas de los documentos que usaste ¿cómo se te armó esa parte de texturas y temporalidades? digamos que que es algo que siempre ha hecho parte de mi trabajo en todo caso como decía nunca olvido que se trata de una superficie ¿no? más que todo y siempre me interesa ir ir en todo caso hacerlo evidente que se muestre en algún momento y digamos que esa es la cuestión pues digamos de la textura está esa y está el hecho de haber utilizado pues estas imágenes de noticiero que refilmamos y que y que me parece que de cierta manera a pesar de que de que de que como decir muestran mucha gente me han hablado de arcaísmo ¿no? porque entonces lo que refilmé es un fuego a través de la televisión y entonces ahí hay algo que y es el fuego y es la para Ernesto que no lo he visto es la es la colina de Cristo Rey que es donde hay un gran Cristo la que se estaba quemando entonces digamos que 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 obviamente el hecho de digamos que que olvidamos que el hecho de mostrarlo así dice otra cosa que si lo estuviéramos viendo digamos que con una con una cámara directamente quiero decir hay algo en el gesto de 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 que capas ponemos y que textura ponemos que también dice mucho ¿no? y que eso eso pues parece olvidado ¿no? no lo tenemos muy en cuenta digamos hegemónicamente entonces era eso y y lo del tiempo pues tenía que ver con tiene que ver con esta con esta necesidad ¿no? de deformar pues para mí es es algo que hace ahorita tengo el desafío de llevarlo a un largo metraje que ya tiene como otras otras que te exige otras cosas pero que sigue en mi cabeza y que es lo que me interesa porque me parece que que trabajar con la realidad como material tiene que ser no es no es cualquier cosa por eso hablaba de brujería y eso total y Ernesto también lo ve de la misma manera me da la impresión el cine como una paleta ¿no? el 8 el 16 el 35 el digital la imagen dentro de la imagen la imagen reflejada en el televisor se nos presenta como una paleta que frente al mundo hegemónico no es tan posible porque tiene una idea de calidad estandarizada también ¿no? también habla de otros tiempos de la doble temporalidad de la imagen por ejemplo ¿no? ¿qué piensas? Sí bueno en mi caso digamos la imagen no no te da tiempo a la profundidad de campo o sea yo el ojo no el ojo fotográfico el ojo entrenado para el cine que tenemos está automáticamente diseñado como para ir a la profundidad de campo y hacer una lectura de la perspectiva y de todo lo que hay allí dentro y toda la línea dramática está desarrollada a través de qué ponemos delante y qué ponemos detrás en el caso del cine atrapado por un sonido no te doy tiempo a la profundidad de campo no te doy ninguna oportunidad de que eso suceda no hay todo el tiempo la imagen es lo que pega va siempre adelante como un front que te pega la ola en la cara y vos no tenés tiempo de absorber la imagen que hay va directamente como al inconsciente digamos porque uno debería ir con esa actitud como decía Jim Morrison que él hablaba del cine como un acto chamánico que es muy interesante esto Jim Morrison un cineasta del aniso de superchista él tenía esa concepción de que hay una parte del cine que debería como tratar de abrir como las puertas hacia otra región que nosotros no no la estamos percibiendo con el ojo sino que la estamos percibiendo directamente con nuestro inconsciente entonces fotográficamente la película ya tuvo su función de desarrollar la profundidad de campo en el largometraje pero en esta versión como reducida y concentrada ya directamente es como una vacuna algo como que está concentrado hay una concentración de sensaciones que uno no tiene tiempo de pensar como uno lo tiene que absorber como relajadamente digamos tiene que dejarse llevar digamos pintar y dibujar en el tiempo decía Walter Ruthman pintar y dibujar en el tiempo creo que justamente hablando de tiempo se nos acabó el tiempo doy la palabra a Andrés para que para que nos con esa guillotina tremenda de la temporalidad nos edite pues sí así es ese es ese es el trabajo ¿no? trabajamos con el tiempo entonces aquí ya se baja la cortina ¿no? pues antes que nada agradecerle a ambos por compartir sus obras con como el equipo recordarle a la audiencia que en el marco del festival pues van a poder acceder a las obras que hoy tratamos aquí a poderlas ver contemplar y agradecerle a todo el equipo de Cinematic a Alberto Valverde a Rafael Cueto por estos espacios tan importantes poder llevar cine latinoamericano a Adimburgo a dialogar con otros públicos creo que eso es importantísimo en estos tiempos Camila no sé hay unas frases de cierre y Ernesto igualmente no pues muchísimas gracias de verdad que tener estos espacios es muy importante Tarkovsky decía que él pasaba el 80% de tiempo en otras cosas porque el mundo nos apabulla y que solamente teníamos muy poquito tiempo para trabajar realmente y este tipo de reflexiones y de encuentros nos permiten trabajar no trabajar desde el pensamiento y desde la reflexión sobre lo que hacemos entonces muchas gracias a todos y un gusto Ernesto y gracias a todo Sí Gracias Camila Un gusto de despedida un gusto conocerte Camila de tu pensamiento y todas las cosas que vos expresás con tu película así que bueno te prometo que la voy a ver aparte si está filmada en Super 8 me encanta una parte no pude todo pero bueno una parte bueno bueno pero ya sí por lo que hablaste me conquistó ya así que no y que bueno muchas gracias por la oportunidad que tenga el visionado de de mi película y bueno y encantado de tener esta charla con ustedes muy pocas veces puedo hablar de estas cosas con mis amigos y bueno entonces ahí se abrió un círculo muy interesante para seguir desarrollando por el cine de los márgenes o no sé como llamarlo ya la palabra experimental está tan gastada que pero igual y sé que Rafa y y Alberto me van a matar luego pero bueno aprovecho aquí para para invitarlos tenemos el festival de cine experimental acá en Colombia entonces pues sus obras serían magníficas tenerlas dentro de nuestra programación y bueno desde ya la invitación abierta de verdad gracias fue un privilegio poder ver sus obras de verdad muy encantado de conocerlos por sus obras y y ahora pues así espero que nos podamos encontrar ahí en esos caminos del cine te muestra el cine latinoamericano de iberoamericanos maravillosos los mejores representantes posibles y dos ángulos distintos maravillosos poéticos que hablan en el fondo de lo mismo muchas gracias 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 a todos y bueno así finalizamos este espacio muchas gracias a todo el equipo de Cinematic y nos vemos pronto en otras pantallas gracias Gracias.